La revelación del milenio, de San Segurón, es un show musical La revelación del milenio, de San Segurón, es un show musical La revelación del milenio, de San Segurón, es un show musical La revelación del milenio, de San Segurón, es un show musical La revelación del milenio, de San Segurón, es un show musical Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Que difícil es hablar de tu no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si te quiero Gracias por ver el video